Ajá, ahora mírale bien los ojitos, se le están poniendo chiquititos y como una sonrisa de laito le damos la bienvenida a la cocina de portadas a Sixo Rain. Buenos días, Sixo. Mira, Sixo estaba desde tempranito, ansioso para venir a cocinar con Ángel Bienvenido. Buenos días Venezuela, buenos días familia de portadas, qué honor poder estar aquí y bueno, ahora hacer lo que más me gusta, me encantaría saber, buenos días Venezuela. ¿De verdad no sabes cocinar o sí te gusta? No, sí sabes. Bueno, sí, claro que sí. ¿Tú sabes qué esto es? Higo, obviamente. Higo, muy bien. Sixo hizo su tarea mientras estábamos con el experto averiguando un poquito de qué íbamos a realizar hoy acá en la cocina, pero eres tú el protagonista de este espacio, así que muy pendiente con las indicaciones de Ángel Lozano, porque Jaquel es muy experto. Muy bien, entonces vamos a ver si colocamos los ingredientes en pantalla para que nuestro amigo lo vea. Y vamos a hacer esta sopa fría de higos con las plantillas o soletillas o bizcochos, como se quiera llamar, y queso crema que le vamos a poner también. Ok, perfecto. Vamos a empezar a trabajar. Acércate, Sixo, no tengas ningún tipo de temor. No, no, yo, bueno, aquí estoy aprendiendo. Voy a ponerte un poquito aquí del hecho de que vayas trabajando. ¿Cuál es tu postre favorito, Sixo? Me gusta mucho el pie de limón, aunque el arroz con coco también. ¿En serio? Sí. Muy bien. Bueno, son opciones para todas las fanáticas de Sixo Rain que se encuentran viendo portadas esta mañana. Para que se vea como una masa homogénea, ¿verdad? Donde después ya, claro, como el ambiente es un poquito frío, pero dándole la vueltecita para que se vaya haciendo esa crema. Aquí estamos viendo los ingredientes en pantalla. Sixo se está divirtiendo muchísimo en la cocina. Toma, te voy a dejar el batidor para que... El batidor es más común. Sí, sí. Ah, que aquí quedó un poco. Ah, ve, ve, eso también, claro. Ah, claro. Tengo que revivirla, venga. Ahora te voy a dejar el batidor ahí. Tranquilo, Sixo, que de eso se trata, que te diviertas con nosotros la mañana de hoy preparando este platillo. Así le va a dar forma. Y ahora, Cesaria, vamos a echarle un poquito de la ralladura de limón. Él va a ir trabajándolo. Muy bien, yo te voy a ir ayudando, Sixo, para que, mira, estoy toda... Así es, fuerte, fuerte, bátelo, bátelo bien para que se mezcle todo bien. Un poquito de ralladura. Ahí va la ralladura de limón. Eso le da un sabor increíble. Vamos a poner un poquito más de leche, con cuidadito que no nos bañemos otra vez. Ok. ¿Quién se bañó? ¿Quién? Por favor. No, como viene de blanco no importa, ¿eh? Exacto. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, ahora será el momento de qué vamos a hacer. Sí, bueno, nosotros mientras seguimos en esta preparación, vamos a ir con nuestra querida Mariela y Jordán, que están con el experto, para ver la continuación de esa maravillosa obra. Adelante, muchachos. Ay, el Original Boy se encuentra con nosotros en la cocina de portadas y como nos acaban de cachar, estamos, como quien dice, pelando los higos. Pelando los higos. Limpiándolos. Limpiándolos. Un poquito de azúcar aquí, Sisto, que está todo ya en la mitad. Déjame eso en mi Sisto de ayudando allí a Angelito. A ver si me... Eso es, venga, el azúcar. Muy bien. Sí, sí, un poquito más. Estamos realizando una sopa fría de higos y queso crema para todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Ya está bien, ya está bien, es suficiente. Ahora un toquecito de... El loncito. Ok. Ah, no, como que les gusta. Un toquecito de... Bueno, está bien. Para los gustos de nuestros invitados, a ellos se les vale todo. Bueno, amigos, fíjense que ahí tienen los ingredientes en pantalla para que tomen nota. Y bueno, ya tenemos listo esto, ¿bien? Es una sopa. Recuerden que es una sopa, entonces el queso crema debe quedar un poquito más o menos licuado, ¿verdad? Ok. Y hacer una salsa así homogénea. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí podemos hacerlo troceado, las soletillas o plantillas, como se le llama también, o bizcocho, ¿verdad? O también podemos, en este caso, decorarla así de esta forma. O panelita de San Joaquín se pueden usar ahí. También. Qué bien, qué rico. Mira, y ve ayudando para que los siglos también allí, Isidro. Ok, venga, venga. Cuéntanos un poco, tienes un nuevo tema que vas a estrenar próximamente con este de Patuco, ¿no? Correcto, el tema se llama Que hablen, que digan. Bueno, el segundo tema que... El primero que saco bajo el sello disquero de Farru, Carbon Fire, ¿verdad? No te preocupes, no te preocupes. Ok. Porque ya están apurándonos aquí. Ah, ok. Un poquito en aquel de allá también. Ok. Aquí hay más higos picaditos por si desean complementar la receta. Pero nosotros mientras seguimos armando...